A todas las enfermeras y los enfermeros en su día, un especial saludo y un profundo reconocimiento a quienes trabajan incansablemente por el bienestar de sus pacientes. Hoy el mundo entero reconoce su inconmensurable labor de amor y servicio por los demás. Saludar a todos los trabajadores de la enfermería que cotidianamente ponen el trabajo para sostener la salud comunitaria y en particular en este momento un reconocimiento muy especial por su labor en la pandemia.